Muy buenos días, soy Enrique Zavala, te invito a ver mi próxima colaboración donde hablaré sobre amnistía, polarización y pseudopolíticos. Esto ante la amnistía penitenciaria enunciada que será muy importante pero no debe ser para criminales, sí para mujeres, jóvenes e indígenas que purgan condenas incorrectas e injustas en las cárceles. Tampoco debe ser motivo de motín político como lo trató de hacer la bancada del PAN la semana pasada en San Lázaro. Por ello pido a los congresos, a las autoridades federales y entidades federativas que nombren a la autoridad que le dará seguimiento a este tipo de liberaciones, que deberán ser verdaderos expertos, que dependan de los ejecutivos y no deberán ser autoridades penitenciarias ni policiacas. Estos que darán fondo y forma a estas libertades para lograr una mejor seguridad pública. Muchas gracias. Gracias.